Hola chicas, bienvenidas una vez más a Love Potion Makeup. Hoy quiero mostrarles este maquillaje que pueden utilizarlo para un evento en la noche, salir de rumba o una cita en donde queramos tener un look más dramático. Para este maquillaje voy a empezar aplicando mi primer de base, este es el Photo Finish de Smashbox. El primer deja el rostro súper suave y listo para la base. La base que voy a estar hoy utilizando es esta de Maybelline en su línea Fit Me. Esta base la recomiendo mucho a las chicas que tienen un rostro seco porque el terminado se siente como humectado, con glow, no se siente nada pesada. Aquí la estoy aplicando a toquecitos con mi brocha Kabuki en todo el rostro. Con una toallita desmaquillante voy a estar quitando la base que se quedó en mis labios y voy a estar humectándolos con este bálsamo labial de hilos. Llega el turno para las cejas y voy a estar utilizando este producto en polvo de la marca NYC en el color 876 Brunette. Aquí lo que estoy haciendo es rellenando los espacios en blanco de mis cejas y dándoles forma. Recuerden peinar, rellenar y difuminar. El pincel que estoy utilizando para mis cejas es el de Anastasia Beverly Hills en el número 12. Todos los nombres de los productos se los voy a estar dejando en la cajita de información. Para que las sombras duren toda la noche voy a estar aplicando y difuminando el primer en todo el ojo. Con una sombra beige mate vamos a resaltar el huesito de la ceja aplicándolo con una brocha plana. Voy a estar utilizando tape en la orilla de mi ojo y esto me va a ayudar a que la sombra no se pase más allá de lo que no quiero y que el espacio alrededor del ojo quede más limpio. Tomamos un pedacito, quitamos el pegante y lo ponemos en la orilla de nuestro ojo. Vamos a tomar un delineador negro en gel o en lápiz, lo único es que debe ser un delineador cremoso porque lo vamos a poner al final del ojo haciendo una V de lado. Tomamos una brocha como esta y vamos a difuminar el delineador solamente en la esquina del ojo sin pasarnos más. Esta sombra de un tono gris, gris clarito, nos va a ayudar a hacer la transición de los colores, así que vamos a tomar el producto y lo vamos a difuminar en el pliegue del ojo. Esta sombra negra nos va a ayudar a darle más profundidad al maquillaje. Vamos a ponerla encima de donde aplicamos el delineador. Volvemos a tomar la brocha anterior con la sombra gris y vamos a seguir difuminando. La siguiente sombra que vamos a estar utilizando es esta gris oscura y la vamos a aplicar en la mitad de la almendra de nuestro ojo. Retomamos a la sombra gris clarita para dar un efecto de degradado y la aplicamos en toda la almendra de nuestro ojo. Con la brocha de difuminar seguimos difuminando todos los colores. Con una brocha limpia vamos a tomar una sombra morada algo oscura y la vamos a concentrar únicamente en el pliego del ojo. Con esta brocha vamos a seguir difuminando para que no se vean trazos muy marcados. Removemos el tape y con un lápiz blanco vamos a darle luz a nuestro ojo. Aplicamos en el lagrimal y difuminamos con nuestro dedo. Para la parte de abajo tomamos la sombra negra y la sombra morada y la aplicamos en la orilla de nuestras pestañas inferiores. Tomamos esta brocha algo gordita y difuminamos la sombra que hemos aplicado en la parte de abajo. Un maquillaje para la noche no está completo sin pestañas postizas. Estas que estoy utilizando son de la marca Ardell en el número 105 Black. Una vez aplicadas las pestañas postizas y dejándolas secar por alrededor de 30 segundos vamos a tomar máscara de pestañas. Esta que estoy utilizando es de The Real de Benefit. Volvemos al rostro y vamos a aplicar el corrector para cubrir las ojeras y dar luz. Este corrector es de Maybelline en su línea Fit Me. Voy a estarlo difuminando con esta brocha plana. Con este polvo compacto de MAC que es en la línea Studio Fix en el número C35 voy a estar sellando la base y el corrector. Para devolverle color y dimensión a mi rostro voy a estar aplicando este bronzer de la marca NYC en las zonas como en mis mejillas, en la frente, en los lados de la nariz. Ahora es el turno para el blush o el rubor y hoy estoy utilizando este de NYX Cosmetics en el color Peach. De NYX Cosmetics también voy a estar utilizando este highlighter para iluminar las zonas más altas de mi rostro y con mi dedo voy a difuminar. Con este lápiz labial voy a estar delineando mis labios. Quiero que mis labios queden como más un tono nude porque quiero toda la atención solamente en mis ojos. Este producto de NYX se aplica como lip gloss pero seca en mate dando una apariencia de que es un labial. Este que estoy utilizando hoy es en el color Estocolmo. Por último voy a estar aplicando este Finishing Spray de MAC para que el maquillaje no se mueva en toda la noche. Y listo chicas, hemos terminado este maquillaje. Espero les haya gustado. No olviden darle un super like al video y suscribirse al canal en el botoncito rojo que dice suscribirse. Nos vemos en una próxima oportunidad.